A nuestras eras, algo que nunca antes tomé. De Pomeker. Texto 1x1. El sol y las estrellas aproximan su curso, pero pasó aquel tiempo, tranquilo e hilo e inocente, lleno por todas partes, te alzaron en sus hombros, por un amor sin medida, y miraron al oriente, escucharon el rugido, cuantas victorias altas, tanto que las imágenes del cielo, y es grande. Y se esforzó, hay un escalofrío de cuerpos ateridos, reír los forajidos, del serafín, y en ondas fulguroso, desde hace meses, y una especie. Sobre la alta espuma a la marina mercante, su piel manchada cede, de incierta luz el resplandor incierto, el de la, apiniullar. En la breve opacidad, donde parar, acaso lo sabemos, molino de afletamiento, como un quien sabe, y redujo crueles imperios, me restriego contra mí. Una errante luciérnaga alumbró nuestro beso, y como dos brillantes serpientes reptaremos, que aunque no sangra, siguiente, al despertar miré sobresaltada, contando sus millones. De colores sin fin, en el cine y los parques, los tranvías, al gloria trino, pero en la fría noche, canción de los artríticos. Alzo hoy la voz a la mitad del foro, con el canto, hubo un fuego, pues ya viene hombre, soy un temblor de tierra. En que se enciende el arco de su garra, y la lleva, así vi que venía la cabeza, se aleja entre, del alto cielo, nunca ese poema, pero allí no se detiene, lloraba con toda gana, a lo largo, todos los pasos que al final serán mi vida. Envejecen los versos, luego sonriendo dijo, soy Manfredo, que tantos años sirviendo, porque eres buena, inocente, hasta quedé con ella en el abismo. Usmea, sigue el rastro de la verdad arcana, sublevándose contra la aniquilación, y te decides, y que haya rocas, mirad las aguas que corren. De la alegría, y al mundo, los expresos son ángulos, un puntito rosado, pero los demás vientos, no me preocupa el retraso o las sacudidas, en la quebrada, compañero, yo también, nacimos demasiado tarde, en el sexo, me quedé dormido, y el cabo verde y sus faros de colores. Como el ave, del híbrido edén infierno, me concede siquiera una mirada, no perdonó lo hermoso, patria mía, más que una vez, una noche. Gracias, mi amor, llora en silencio mi alma solitaria, deja la alegría, de mi voz como niño, esa que no sabía, hijos del pueblo. Fin. Texto generado por. Textos en español.